Inquietudes e interrogantes Línea de Fuego ¿Cómo estás Marco? Bienvenido a Punto de Encuentro Bueno, me siento muy contento de estar acá en la radio con todos ustedes Y yo sé que esta mañana va a ser una mañana chévere Claro, por supuesto, y con la música que nos van a cantar también en vivo Así es, así es Y estamos también con nuestro amigo ya conocido, Piero Ibáñez Bienvenido Piero a Punto de Encuentro Hola Edgar, ¿cómo estás? No, feliz de estar aquí después de hace, desde el año pasado que no nos hemos visto, ¿no? Claro Pero ya ves que hemos traído una producción distinta ahora Juntándome con Marco, ya lo conozco hace un buen tiempo Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos metemos al estudio y combinamos un poco lo nuestro, lo peruano Y también la música centroamericana, lo que es cubano Y hicimos este disco que se llama Perú Cubán Tradicional, a la primera ¿Y por qué la primera? Porque todos los temas han sido grabados en una toma Normalmente cuando tú grabas en el estudio Siempre grabas un tema, primero grabas la percusión, luego montas el bajo, luego grabas el piano y las voces Haces una mezcla y al final sale todo Si algo sale mal en una toma, la puedes parchar Eso normalmente se hace en todos los estudios de la canción Pero hay otros casos donde se graba, sobre todo antiguamente se grababa en una toma O sea, estaban todos los músicos en el estudio y como si fueran vivos Un, dos, tres, va, trum, empezaba todo De principio a fin, y como salga, que tenía que salir bien obviamente Claro Quedaba así, por eso es que se llama así, a la primera Como decir, a la primera toma, ¿no? ¿Y a la primera es todo en tu vida o no? Algunas cosas, algunas cosas Especifica, pues Algunas cosas, ¿no? Otras me toman un poco más de tiempo Ahora, ustedes se conocieron en el transcurrir Porque, bueno, tú, bueno, para el público que no lo sabe Tú, este, también cantas en diversos pubs, en diversos sitios, en Miraflores, ¿no? Entonces, ahí ha sido en el transcurrir, digamos, de estos locales Donde conociste a Marco O ya tenías una amistad, a lo mejor Este, claro, yo lo conocí a él en un pub Nosotros, este, bueno, yo estaba tocando en este pub de Miraflores No voy a decir el nombre para no hacerle cherry, ¿no? Pero sí, este, ahí este pub Asisten varios turistas, músicos extranjeros, entre otras cosas Claro Entonces, también ahí lo conocí a Marquito, conversamos Coincidimos en la música, ¿no? En los gustos y todo eso Entonces dijimos, vamos a tocar Pero antes de grabar el disco, estoy tocando como medio año, más o menos Así, en vivo, aquí y allá, en todos lados Hasta que dijimos, ya, vamos al estudio, grabemos Y el disco ha sido grabado en una semana Mira, qué loco En tiempo de recuerdo, ¿por qué? Porque justamente los temas han sido grabados a la primera Como dice el disco, ¿no? A la primera Y se ha funcionado, pues, el gusto de ambos, ¿no? Tú por el lado peruano y Marco por el lado cubano, ¿no? Exacto Y tú sabes que, bueno, me gusta también la música romántica Y a él le encanta el Latin Jazz, la salsa Entonces funcionamos un poco El lado romántico, ¿no? Y a él, que también es cantante, tremendo cantante de salsa, de boleros Dijimos, vamos a combinar ambas cosas, ¿no? Claro, pero en esta ocasión no hay, digamos, temas propios, ¿o sí? No, no hay temas propios Son temas tradicionales, como dice Son todos temas tradicionales Lo que sí hay es una canción que dice diferencia de todas las del resto del disco Que es una canción cristiana, no una canción para Cristo Este, Marco es cristiano Bueno, yo también lo soy, aunque, digamos que no No practicante, no practicante Solo coñes y viernes santo, nada más Sí, solo coñes Pero sí, Marquito es cristiano Y entonces, este, él canta esa canción que se llama A mi manera Ah, mira Que seguramente ahora la cantamos en un ratito, ¿no? Claro, claro ¿Qué te parece si escuchamos algo de este disco? ¿Con qué track, por ejemplo, quieres que escuchemos un pedacito? Si tú quieres la primera La primera es Molindo Café A ver, vamos a escucharla un poquito Cuando la tarde la anquite se renace la sombra Y niñeto y los cafetales vuelven a ser Cuando la tarde la anquite se renace la sombra Y niñeto y los cafetales vuelven a sentir Si hay una vieja canción de la vieja molienda En el etargo de la noche parece decir Cuando la tarde la anquite se renace la sombra Y niñeto y los cafetales vuelven a sentir Ahí está Me ha provocado una cocada Moliendo café, moliendo café se llama este tema Y bueno, indudablemente tiene pues el compás Y todo lo que sabemos que sabes hacerlo muy bien Piero Y bueno, ahí también se escucha claramente Pues el bongó y el cajón Y toda la percusión Que también lo demuestra pues Marco Román Marco, cuéntanos un poco acerca De cómo tú llegaste aquí a Lima, Perú ¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿O vives aquí? Bueno, yo tengo acá ya 15 años 15 años Sí Tuve la oportunidad muchos años de alternar con Tito Puente La compañía de Salia Cruz tres veces La Chau Feliciano, Inma Miranda Y ahora último estoy como director de Los Titanes de Colombia Sí, todo lo que es la salsa y la música tradicional centroamericana Así que ahora estamos sacando una producción también con Los Titanes Que se llama Los Nuevos Titanes de Colombia Sí, con Oscar Quezada Así es Ah, caramba O sea que tú estás Digamos que tú estás radicando aquí en Lima Así es Claro, mire Qué malo que te gustó Le gustó de Perú pues Qué malo que te gustó de Perú Porque están 15 años acá Sí, las chicas ¿Las chicas? Sí Nos guarda que tú eres católico, cristiano, perdón Sí Cuidado que vas a pecar, ¿eh? No Acá después Katy va a contar su experiencia con un cubano Sí ¿O no, Katy? Casualmente mi esposa es de Huancayo, ella es cristiana también Ah, mira Así Todo lo que buscas en tu radio en el vial En tu punto de encuentro lo podrás encontrar Música y noticias, espectáculos y más En tu punto de encuentro lo podrás escuchar Cuando te quieras divertir Estoy contigo una vez más Aquí Solo grito una señal que me da lejos a cantar Punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Punto de encuentro Siempre habrá un lugar En tu punto de encuentro Siempre habrá un lugar para ti Ok, seguimos aquí conversando con Marco Román y Piero Ibáñez Ellos son el dueto a la primera, a la primera A la primera música Perú-Cubán tradicional Ahí está, a la primera Perú-Cubán tradicional Esta por ejemplo que estamos escuchando es Pueden olvidarse Inolvidable, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito Va a imborrables Momentos que siempre Guarda el corazón Pero aquello Que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira Es mentira Que hoy puedo olvidarse Con un nuevo amor He besado Otras bocas buscando Nuevas ansiedades Hay otros brazos Extraños me estrechan Llenos de emoción Inolvidable, inolvidable Es una canción distinta, te has dado cuenta de... Claro El bolero originalmente es de otra manera, ¿no? Pero necesitamos de combinar un poco El punto romántico con... Ahí está la fusión Ahí está la fusión, pues interesante Y realmente Acá veo también un medley de festejos Claro ¿Quién es? Si de repente lo hacemos... No sé ¿Se puede? La negra Tomasa ¿Se puede? Lo escuchamos primero en el disco A ver, el 8, mi estimado Carlitos El track número 8 La negra Tomasa La negra Tomas La negra Toma La negra Tomas El país Tiene pues el swing Y el airecito este cubano Claro, dentro de este Medley de festejos ¿Alguna canción que puedas tocarnos acá en vivo Para escuchar? ¿Quiénes hacemos un bolero o la negra Tomasa? A ver, ¿cuál? Y de ahí hacemos un bolero Vamos a ver A la boda y tres, a la una, a la dos y a las tres A la one, a la two Ok, ahí estamos Nos estamos preparando para escuchar algo De a la primera Perú Cuba en tradicional con Marco Román Y Piero Ibañez A la one, a la two, a la one, two, three, four Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Caray Que me pone Y dice Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me pone Poquito a poco Y el tres Que viene la rumba buena, aquí en punto de encuentro Ahí estamos barachando, oye mamá Que me tiene loco, esa negra linda Que me tiene loco, esa negra linda Que me tiene loco, saca, saca Listo, muy bien, la negra Tomasa Que cuando se va de casa, me pongo triste porque se va mi cama Es el chiste malo del día, pero que da rating, imagínate Bueno, estamos con Marco Román y Piero Ibáñez, la primera Escuchando música tradicional peruana y también cubana Como la que veníamos escuchando ahora en vivo y en directo Aquí un pequeño acústico, la negra Tomasa Pero hay otros, ¿no? Como el que veníamos escuchando antes, el medley de festejos Sabor a mí también, que ese es un bolerito Es un bolero bien bonito Bien bonito A ver, a ver Esto ya es con las maraquitas A ver, a ver, a ver, vamos Con mucho cariño para toda la gente de Punto de Encuentro A ver, a ver, a ver, a ver